Hola mi gente de Puro Glam Puro con mucha R. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una trenza francesa directa de Francia. Para muchas personas esto será sencillo, para otras como mi productora no es algo tan sencillo, así que te lo voy a enseñar. Esto es un peinado nuevamente que te sirve para el día que quieres recogerte el cabello, que quieres hacer ejercicio, que vas de viaje, no sé, cuando tienes que cuidar a tus niños, corretear, etcétera, etcétera, se ve muy elegante, así que quédate conmigo que te voy a explicar cómo hacerlo. Vamos a peinar un poquito por si hay nudos. Esta trenza yo la quiero comenzar desde acá arriba, no tan arriba, no es que voy a empezar desde acá adelante, pero sí quiero que salga como a partir de acá hasta el final del cabello. Entonces vas a agarrar una porción de cabello, puedes hacerlo con el peine y la división y va a quedar mucho más precisa. Y de una vez vas a hacer la división en tres para hacer una trenza. Uno, dos, tres. Y vas a comenzar a cruzar. La trenza francesa, los mechones se pasan por encima, fíjate. El mechón entonces, estoy comenzando con el mechón de mi izquierda a pasarlo en el medio. Y este que va para acá, voy a agarrar una cantidad de cabello, trata siempre que sea más o menos la misma cantidad de cabello y lo voy a unir. Y voy a continuar trenzando. Ahora el mechón de la derecha lo llevo para el medio. Y voy a agarrar nuevamente aquí una cantidad de cabello. Y vas a comenzar a hacer ese proceso. Si este peinado lo haces con el cabello mojado, obviamente te va a quedar muchísimo más pulido. Fíjate, el mechón de acá, lo llevas para el medio, agarras acá, con el mechón de acá, lo llevas para el medio, agarras el mechón de acá abajo, lo llevas para el medio y así terminas todo el cabello. Ya después se convierte en una trenza normal, común y corriente. No me gustan las trenzas prensadas porque se ven muy de niñita. Entonces, haces esto y entonces no solo le estás dando volumen al cabello, hazlo con cuidado para no peinar como acabo de hacer yo la trenza. Si esto pasa, la puedes desenredar o, el truco máximo, agarras un ganchito y lo escondes dentro de la trenza. Ok, entonces fíjense, la he ido separando así, me gusta que se vea como al descuido. Lo que hago es limpiar un poquito con spray o laca aquí a los lados. Puedes hacer esta trenza desde varias partes. Fíjate que esta vez lo hice desde acá. Lo puedes hacer desde acá atrás y también se ve mucho más bonita. Bueno, también se ve bonita, no mucho más bonita. Vamos a soltarla para que veas las otras formas. Yo me voy a batir un poquito acá porque no me gusta que tampoco me quede plana la cabeza. Y comienzas a hacer la trenza desde aquí. Procura que quede bien peinado. Te puedes echar un poquito de spray o laca. Mechón de medio. Empiezas a cruzar por arriba y vas agarrando y uniendo los mechones de los lados. Más cabello. Cuando haces esto, lo que estás generando es que se te vea más cabello para gente calva como yo. Fíjate que como ahorita hicimos esto hasta acá, te puedes agregar accesorios como este que me estoy coñando. Sin despelucarte como acabo de hacer. Y ya, tienes un peinado de niña buena. Bueno, espero que hayas aprendido, que la trenza se te haga fácil de hacer. Tienen que recordarse que yo no soy una experta, pero que estas son cosas que veo aprendiendo, practicando. Nadie nace aprendido, sino que soltando y aprendiendo cómo utilizar la mano. Escríbeme qué tal te fue a través de arroba Dani Di Giacomo y también bajo el hashtag Puro Glam. Nos vemos en una próxima entrega. Chao. Chao.